Buenas noches para todos nuestros seguidores en Savage Consultores. En esta ocasión les explicaremos cómo crear usuarios estándar y usuarios con privilegios utilizando la consola y accediendo directamente a la base de datos de un proveedor de almacenamiento en la nube que nos permite crear alojamiento privado y también compartido que se llama SiaFile el cual es bastante similar a Box, Dropbox, Google Drive, OnCloud, etc. Entonces nos vamos a conectar a internet y nos vamos a ir a nuestro VPS donde tenemos instalado el SiaFile lo tenemos en la siguiente dirección, puerto 8000 y nos vamos a autenticar como administrador y aquí le damos en esta barrita, en esta llave inglesa o llave expansión y no tenemos sino un usuario en la base de datos y un solo administrador podemos agregarlo, podemos importar usuarios desde una lista con el siguiente formato, usuario, o sea el email, coma, contraseña o podemos agregar el usuario manualmente lo mismo para el caso de los administradores con la salvedad de que primero hay que haber agregado algunos usuarios y dentro de esos usuarios escoger quienes van a ser administradores esto es muy bueno así, pero si usted tiene un sistema grande no va a estar agregando uno por uno, sino que lo va a querer automatizado entonces a eso vamos vamos a conectarnos aquí con el pati y decimos aquí yo empleo colombia.com.co le decimos open y digitamos el nombre de usuario y la clave y una vez que estamos ahí limpiamos la pantalla y escribimos lo siguiente mysql-user en este caso root password lo va a pedir por consola lo ingresamos muy bien y decimos show data bases y decimos use ccnet.db y ahora decimos lo siguiente show full tables y decimos ccnet asterisco prompt email user y tenemos exactamente el usuario que habíamos visto ahora tenemos un id que es autoincrementable un email que es una dirección de correo un password tenemos algo que nos mide si es usuario o no is staff nos dice otra variable que nos mide si está activo o no otro campo que nos dice si está activo o no is active y por último el current time o sea el momento actual en el que se hizo el registro es importante aquí en el password aquí podemos ver el password donde empieza la p, p, b, k todo esto largo y que termina aquí en cero ese no es el password ese es el hash del password entonces si insertamos un usuario aquí manualmente y colocamos el password en bruto no va a funcionar cuando hagamos la autenticación entonces tenemos que hacerlo de otra manera ¿cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer así vamos aquí a pausar antes de pausar voy a decirle aquí quit punto y coma decimos clear y vamos a decir aquí python aquí tenemos el python y aquí voy a hacer una pequeña pausa la pausa es simplemente para copiar y pegar estos comandos aquí importamos una librería que se llama hash leave y luego le invocamos hash leave das shao 1 introducimos un password supongamos que queremos que sea el password del número al 8 y que nos devuelva el x digest le damos clic en enter y esto lo seleccionamos muy bien y aquí presionamos quit y volvemos a lo de antes ingresamos y decimos show data bases y decimos use ccnet dot db y ahora le decimos show full tables pero si dice guion show full tables y decimos select asterisco from email user muy bien vamos a insertar un registro vamos a decir insert into email user que debe llevar el id no porque es auto incrementable lleva el email lleva passwd que es con doble s passwd que es el password luego nos dice si es o no administrador is staff luego nos dice si está activo o no is active y por último el current time y cuáles son los valores para este nuevo usuario vamos a decir el email va a ser hd tabare guion bajo arroba arroba gmail.com el password presionamos el botón derecho del mouse y copiamos lo que habíamos obtenido anteriormente luego nos dice que si es activo le ponemos un 1 le ponemos un 1 eh perdón nos pregunta si es staff si es administrador digámosle que no entonces le colocamos un 0 ahora luego nos pregunta que si está activo coloquemosle que si y coloquemosle el current time le colocamos aquí now y punti coma le damos enter listo si lo volvemos a ejecutar pero en el select ya tenemos dos usuarios ahora vamos a irnos aquí al cia file y vamos a darle click en refrescar pero no en administradores sino en base de datos porque es un usuario normal vale aquí está el que acabamos de agregar nos dice que está activo rol predeterminado que no ha utilizado nada de almacenamiento y aquí nos muestra una fecha incorrecta nos está mostrando 22 de agosto de 1970 y eso es porque lo estoy haciendo lo estoy haciendo aquí directamente desde el mysql y en la base de datos el current time no lo está manejando como date o sea como formato fecha ni como post six time sino que lo está manejando simplemente como un big int habría que hacer la inserción utilizando utilizando python o un framework intermedio pues lo de la fecha es lo de la fecha es lo de la fecha es irrelevante para este caso ahora para que ustedes vean que esto funciona vamos a hacer otra inserción vamos a colocarle simplemente otro guión bajo aquí al correo y en vez de colocar esto mágico que obtuvimos ahora al llamar python vamos a colocar simplemente el password en bruto o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ahí lo tenemos le damos clic le damos enter perdón y tenemos tres usuarios ahora vamos a ver que pasa aquí lo vamos a refrescar tenemos tres usuarios tenemos tres usuarios y miren que sigue almacenando la misma fecha vean exactamente igual esto es un asunto de un asunto que se da por la forma en que se creó la tabla en la base de datos pero eso lo hizo ciafile no lo hice yo pero eso se puede cuadrar trabajando con un lenguaje de alto nivel como spite no directamente con sql ahora voy a cerrar aquí y voy a tratar de entrar con el usuario que acabo de crear con el último que es hdtavare pero en minúscula hdtavare guión bajo guión bajo arroba gmail.com dijimos que el password era del 1 al 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 le damos clic en ingresar y nos dice que la contraseña es incorrecta ¿por qué es incorrecta? por una razón simple en las bases de datos nunca nunca por seguridad se debe almacenar una clave mire que aquí la tengo del 1 al 8 la clave es visible para el que pueda leer la base de datos lo correcto es no almacenar la clave sino el hash de la clave tal cual como pasó aquí ¿si me hago entender? que esto que seleccioné vendría a ser el hash de esto entonces al almacenar en la tabla no debo almacenar la clave en bruto sino el hash de la clave y para eso aquí decimos quit para eso tienen que irse a la consola de python ingresar los comandos que ingresé ahora anteriormente entonces ingresan los comandos obtienen lo que deben de insertar como password en la base de datos que vendría a ser esta línea que estoy seleccionando esta línea que estoy seleccionando si quiero otro password diferente digamos que quiero que el password sea del 1 al 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entonces aquí tengo lo que debería de insertar en la base de datos en el campo clave en vez de colocar del 1 hasta el 9 coloco el hash de esto y con este código que les estoy mostrando puedo implementar un script en python que haga automáticamente el registro en la tabla que les mostré ahora anteriormente entonces bueno era algo que les quería mostrar si ya quieren cuadrar aquí el asunto del password podemos conectarnos podemos conectarnos con el super usuario o con el administrador lo correcto es decir administrador en este caso y aquí en este último usuario le decimos restaurar contraseña le decimos que si nos va a restaurar la contraseña la restauró por esto que está aquí mire vamos a copiarla y nos vamos a desconectar nos vamos a desconectar nos volvemos a conectar pero con ese usuario hd tabare hd tabare guión bajo guión bajo arroba email punto com y la clave pues la que acabamos de de recuperar muy bien aquí tiene una opción vamos a ver si la encuentro está en la configuración que permite eliminar la cuenta si la queremos eliminar y hay una que dice hay una opción que dice para cambiar la clave vamos a revisar inicio creo que no deja cambiar la clave en el debido a que este es un usuario estándar debería debería permitírsele cambiar la la clave vamos a darle click acá notificaciones grupos yo la había visto ahora hay una que permite bueno no quiero ver la ayuda aquí pueden ingresar todos sus datos personales y de verdad no encuentro la parte para para que me permita cambiar la clave y es porque la ah si mirenla aquí donde dice contraseña actualizar entonces ingresan la contraseña actual y establecen una nueva contraseña que sea más fácil de recordar que sea más fácil de recordar como lo estoy haciendo acá y le decimos clic en enviar para que usuario la estoy cambiando pues bueno aquí como que me desconecté tengo que hacer el cambio sobre la exactamente tengo que hacer el cambio sobre la cuenta en la que estaba ahora si le puedo dar click en desconectar y aquí en la plataforma de administración puedo volver y aquí si tengo control sobre todos los usuarios puedo borrarlo y este otro que creamos también lo puedo borrar y al administrador principal lo dejo para no tener problemas con él aunque si lo llegara a eliminar puedo crearlo a través de la base de datos no hay ningún problema entonces bueno espero que esto haya sido de utilidad es una pregunta que han hecho mucho en internet sobre todo en Stack Overflow de cómo hacer esto hay alguien que explica cómo hacerlo en PHP yo explico cómo hacerlo aquí en Python entonces ya saben les deseo pues muchos éxitos y hasta una nueva oportunidad